Toñito, sabiendo que tangente de alfa es 1,5, por poner algo, saca el seno y el coseno. Este es más divertido, ¿vale? Porque aquí tienes que poner lo que vale la tangente. 1,5 es seno partido coseno. Y entonces despejas el seno. El coseno lo pasas multiplicando y te queda que el seno es 1,5 por c. Y ahora lo sustituyes la otra. En vez de poner seno, pone 1,5c, todo al cuadrado, más c al cuadrado, igual a 1. 1,5 al cuadrado es 2,25. c al cuadrado más c al cuadrado, igual a 1. Ahora, 2,25 más 1 es 3,25. 3,25c al cuadrado, igual a 1. Pasa el 3,25 dividiendo. 1 partido 3,25 es 0,3077. Y c sería la raíz de eso. Que es 0,5547. Y ya saca el seno aquí multiplicando. 1,5 por... Y eso es 0,632. Y punto pelota. Y ya saca el 3,25c al cuadrado, igual a 1,5c 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 al cuad